hola en el vídeo anterior vimos sobre el bañilería específicamente sobre el aplanado de muros y plafón concluyendo así este concepto y así continuar con los últimos trabajos y detalles para dar finalizado la casa oa siendo uno de estos trabajos la elaboración de protectores para ventanas puertas y el portón donde se decidió que el diseño de los protectores de ventana fuera de este modo y no así si observan los protectores se encuentran en el interior de la casa así que el mantenimiento será menor ya que no están expuestos a la intemperie y debido a que por experiencia donde crecí teníamos este tipo de protectores y es muy difícil e incómodo poder abrir así las ventanas a diferencia con este diseño siendo más fácil y cómodo la manipulación de la ventana ahora uno de los momentos más interesantes de este proyecto fue la selección de acabado final en muros porque sí o sí quería el color naranja al cliente donde se hicieron bastantes propuestas hasta encontrar el resultado que más le gustara dando ese inicio a poder pintar los muros de la casa oa y mientras los trabajos se hacen también se van instalando los accesorios eléctricos y lámparas en el interior y exterior de la construcción así como algunos trabajos detallados como carpintería y si fueron muy observadores una de las propuestas tiene un acabado de piso azul entonces antes de aplicar la primera capa para el acabado del piso de concreto pulido en el interior de la construcción se hicieron pruebas en el exterior para saber cuánta cantidad aplicar y ya finalizando la aplicación del acabado del piso de concreto pulido se continúa con la aplicación del barniz como acabado final teniendo por fin el resultado final de la casa oa no 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 La verdad me encantó mucho el resultado final y también se siente bastante fresco. La verdad me encantó mucho el resultado final. Pero aquí no termina, porque les quiero compartir algo que guardé para este último video de la Casa Oa. Y es que todo lo que ven tiene un porqué. Y desde un principio que se diseñó el proyecto, también se estaba diseñando la ampliación de la Casa Oa. Así es, si un día el dueño quiere ampliar su casa, ya existe una solución que se tomó en cuenta desde un principio. Este es el plano actual del proyecto. Y estos son los planos de la ampliación. Se puede observar que Planta Baja se mantiene. Solamente que en este muro donde se encuentra la ventana, irá la futura escalera hacia Planta Alta. Y en Planta Alta se conserva este mismo modelo que está en Planta Baja. La recámara y el núcleo del baño. Lo único que se agregó en esta parte fue una pequeña terraza privada. Asimismo, en el video de losa de viguetas y bovedillas, si fueron muy observadores, se estaban juntando dos viguetas. La razón fue porque si en un futuro el cliente quiere ampliar, ya está solucionado estructuralmente. Estas dos viguetas van a cargar el futuro muro de la Planta Alta. Pero ojo, estos no son traves. Esta solución funciona aquí porque los claros son cortos. Las traves alcanzan claros más largos y trabajan con columnas. Así que en Planta Alta tenemos dos terrazas, dos recámaras, un baño y sala de estar. Teniendo así como resultado la ampliación de la Casa OA. Dado por concluido uno de mis primeros proyectos, Casa OA. Estoy muy agradecida por el equipo de maestros, albañiles, don Lolo, el arquitecto Artemio y la futura arquitecta Maite. Que sin ellos, este proyecto no hubiera sido así de bello. No se olviden de seguirme por Instagram. Y tampoco se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Que por aquí seguiremos compartiendo más contenido de arquitectura y construcción. Soy la arquitecta Carla Leyva y nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!